Me pongo el sol al hombro y el niño es amarillo, y si tiene me moro, y no me enojo porque no enjojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sol, y que me importa si no me enojo. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, con una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterios. Me gusta ir con el verano, muy lejos, para volver donde mi mar en el tiempo, y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos pero no los trancores, el pan casero y la voz de dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz, es mi color e identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o todo el tiempo para ver las estrellas, o todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz, es mi color e identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz, es mi color e identidad.